Continúan los cambios en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. A través de la Gaceta Diario Oficial, se envió a nombrar a Germán Manolo Miranda como miembro propietario del Consejo Directivo del BCN a partir del 1 de junio de 2022, por un periodo de cinco años, en sustitución de Leonardo Manuel Torres Céspedes, cuyo periodo de nombramiento, según la Gaceta, expirará el 31 de mayo del año 2022. Pero este no es el único nombramiento. En la misma Gaceta, en el Acuerdo Presidencial 59-2022, se nombró el señor Francisco José Quiñones Morphy como miembro propietario del Consejo Directivo del BCN por un periodo de cinco años, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. En la misma Gaceta, se conoció sobre la remoción del cargo del cónsul en Nueva York, dejar sin efecto el nombramiento de Juan René Casa Jiménez en el cargo de cónsul de la República de Nicaragua en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, contenido en el Acuerdo Presidencial 5-2017. Se desconoce actualmente quién podría ocupar este cargo en el exterior como representante de Nicaragua.